Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y más contenta todavía por los amigos que nos acompañan, personas que pasan permanentemente pendientes de los niños, los padres de familia, la familia hondureña en general y en especial los de las aldeas y de San Brano Mimo. Me refiero a David Chávez, nuestro diputado por Francisco Morazán, nuestro querido abogado, el abogado Ramos Soto, también diputado, tenemos a Carlita López, diputada también, tenemos a Marcio Castro, también diputado, nos acompaña Abby Lozano, miembro del Comité Central y esposa de un buen amigo que ustedes conocen, Anduray. Así somos el Partido Nacional, somos una gran familia que siempre estamos presentes. Ahorita que tenemos el problema de la sequía, ustedes pueden ver cómo nuestro gobierno ha lanzado una iniciativa en la que nos recuerda que así como ustedes hoy tienen la dicha de estar aquí disfrutando de este momento, hay otros niños de Honduras que están en un lugar donde hay sequía. Pero esos niños, gracias al presidente y gracias a Doñana, esos niños del día de hoy también tienen una celebración. A pesar de que están en una zona donde hay problemas, el gobierno se acordó que había niños ahí y allá se les está celebrando el Día del Niño. Yo quiero decirles que la labor nunca termina, que ustedes van a ser futuros ciudadanos y que esperamos que crezcan conociendo que la solidaridad es la base de la paz. En la medida que ustedes se cuiden unos a los otros, en la medida que se respeten y en la medida que busquen que todos reciban algo y nunca hay exclusión, vamos a tener la Honduras que necesitamos y merecemos. Quiero agradecer aquí a Luis Urrutia, está aquí también Luis Suazo de la Juventud, Luis Urrutia, un buen amigo, Alan Montenegro, que a pesar que no ha estado bien de salud, aquí lo vemos, nuestra Secretaria Ejecutiva, Delia Rivas, está Javier Núñez, que siempre nos ha apoyado en el trabajo de las aldeas, ya me metí en un lío diciendo nombres. Están todos los guías familiares que permanentemente están apoyándoles, allá vemos carteles que dicen bienvenida a Carlita López. Sí, señor, pero también te pedimos perdón por cualquier mal pensamiento, señor, que te pedimos, señor, que ellos son los padres del Congreso. ¡Suscríbete al canal!